Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwaresfera. Hoy tenemos con nosotros la caja NZXT H510i. Básicamente es la nueva versión de las H500. Os dejo por aquí una nota, por aquí arriba, ya sabéis, picarle, que es la review que hicimos de la caja en su versión antigua, es decir, la H500i. Esta H510i trae algunas mejoras con respecto a su versión anterior y quizá eso es lo más interesante, pero primero, ¿qué tal si os hablo un poco acerca de esta caja? Primero de todo, como estáis viendo, es una caja formato mid-tower, es decir, es bastante chiquitita, pero acepta placas base de hasta formato ATX. Esta caja, como veis, es frontal de metal completo, o sea, completamente tapada. Ya sabéis que NZXT fueron los precursores de este tipo de cajas y viene con un panel de cristal templado solo hasta esta sección de aquí. La verdad es que estéticamente esto hace que esta caja sea preciosa y solucionaron ya los problemas de ventilación gracias a la incorporación, que esto ya venía en las H500, de las rejillas laterales, tanto por la parte de atrás como por la parte de abajo. Aún así sigue siendo una caja del tipo cerrado y eso vamos a tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son las mejoras con respecto a la H500? Una pregunta que veo que hace muchísima gente. Fijaos, simplemente la mejora es que si miramos en el panel superior tenemos un botón de encendido, un USB 3.1 del tipo A, un USB 3.1 segunda generación del tipo C y ahí viene el cambio importante. Ese USB directo de versión 3.1 segunda generación del tipo C nos permite conectar dispositivos con muchísima más velocidad de transferencia de datos que en las versiones de las H500 normales. Y por último tenemos un conector para lo que son auriculares y micrófonos. Tengo aquí la bolsa de accesorios y la tengo por algo, porque esto es muy importante. ¿Cuántas veces escucha a la gente decir uy, es que no tiene cómo conectar un micrófono y unos auriculares? Bueno, mentira. Todas estas cajas incorporan este adaptador, que básicamente si vosotros no tenéis unos auriculares que tenga el TTRC, sino que solo tenga el TTC, pues podéis adaptar muy sencillamente. Es decir, esto va a la caja y de aquí tenemos una salida para auriculares en negro y una entrada para micrófono en rojo. Por cierto, este cable se ve de buena calidad con conectores chapados en oro. Así que con esto podemos conectar lo otro, pero como ya sabemos que en los teléfonos móviles funciona con un solo conector, pues nos permite utilizar este tipo de conectores de jack 3.5 que sean de móvil directamente sobre la caja. La parte superior completamente blanca, por cierto, esta caja está en blanco y negro, que es este modelo, que para mí es el que más bonito está. Está en full negro y negro y rojo, que básicamente los toques en blanco de esta caja son en rojo. En la parte de arriba, aparte de los botones, tenemos en la parte de atrás una rejilla para un ventilador de hasta 14 centímetros. De por sí, la caja ya trae incorporado un ventilador en STXT, os dejo el modelo aquí abajo, de 12 centímetros y otro en la parte trasera. Todo esto incluyendo sus dos tiras de iluminación LED, que tiene un ajusto aquí encima del panel, y otro ajusto detrás del embellecedor, vienen ya incorporadas en la caja y unidos a una caja de control. Esta caja de control es la versión 2, cosa que las H500 normales era de versión 1. Se comporta algo mejor. A mi forma de ver, la versión antigua a veces hacía cosas un poco raras, de vez en cuando aceleraba un poco los ventiladores, cosas que corrigieron mediante el uso de NCTXT CAM, el software de NCTXT, y actualizaciones de firmware. Y lo corrigieron porque básicamente tenía algún pequeño problemita. En esta segunda versión, básicamente he estado haciendo muchísimas pruebas y me he encontrado que todo ya funciona muy fino. Detecta el sonido interior de la caja. Si no me seguís en Instagram, deberíais de hacerlo, porque he subido esta mañana un vídeo con una prueba curiosa que le he hecho, y que básicamente es que si le produces un ruido similar a un ventilador, a cualquier cosa moviéndose, pero que sea constante, algo que pueda identificar ella como que puede parecerse a un ventilador, directamente en el NCTXT CAM podemos ver cómo suben los decibelios y los ventiladores bajan de revoluciones. Así que es bastante curioso eso. Pues bueno, lo que decía, gracias a ese micrófono interno, detecta el sonido de la caja, puede decirnos cuánto está emitiendo y ayuda a compensar los ventiladores mediante Deep Learning. Y de esta forma, pues va creándose un perfil, que no es un perfil propio, que puedes decir, sino que es un perfil con parámetros específicos para cada caja, dependiendo de cada componente, y que se autoajusta con respecto a las revoluciones de los ventiladores, el ruido y la temperatura que tenemos en nuestros componentes. Y la verdad es que eso en esta caja se nota bastante porque es bastante silenciosa. Me he quedado bastante, bastante con buena sensación con esta nueva versión. También esta caja nos incorpora el bracket que está justo aquí atrás, que podemos retirar y que es que podemos utilizar para poner gráficas en vertical. Es decir, por la parte de atrás tenemos el ventilador de 12 centímetros, el backplate de la placa base, las siete ranuras de expansión abajo de la fuente de alimentación y al lado derecho esto donde nos permite colocar una gráfica en vertical. Eso es una opción interesante, pero esta gráfica en vertical queda muy cerca del panel de cristal templado. Por lo tanto, sería ideal, por ejemplo, para una gráfica refrigerada por agua. Si vais a utilizar una gráfica refrigerada por aire, ya os aviso que seguramente le ahoguéis demasiado lo que son los ventiladores y ese ahogamiento extra producirá un aumento de la temperatura. Es decir, ponerla así, si está por aire, seguramente sí o sí os suba algo la temperatura. Otra cosa interesante es que en la parte frontal tenemos un marco, un marco que es extraíble y que nos permite sacarlo. En este marco podemos colocar dos ventiladores de hasta 14 centímetros y es ideal para montar las refrigeraciones líquidas. Básicamente, sacamos el bracket, ponemos la refrigeración líquida, atornillamos y lo montamos. Nos ayuda y nos facilita muchísimo a la hora de montar una refrigeración líquida en esta caja. Por la parte de abajo nos encontramos patas de goma suficientemente grandes y una rejilla de ventilación en la parte del gas de la fuente de alimentación, algo que se agradece. Ahora bien, si pasamos al otro lateral, desmontamos la tapa del lateral izquierdo, nos encontramos que en la parte más frontal de esta tapa pues tiene ese filtro antipolvo que también encontramos en la parte inferior al frontal de la caja que puedes retirar para limpiar. Luego, en su parte izquierda nos encontramos que tenemos dos dedos para que podamos colocar los cables perfectamente bien, pero no solo eso. Las NZXT me encantan por el tema de que traen unas piezas de plástico y suficientes raíles y velcros y lugares donde coger y acomodar nuestros cables, algo que sin duda favorece muchísimo a que tengamos todo el cableado muy bien recogido. Ya por último, deciros que esta caja viene con soporte para dos unidades de 3,5 o dos unidades de 2,5 discos duros convencionales o SSDs y ambas son más uno. Es decir, realmente puedes poner dos unidades de 3,5 más una o dos unidades de 2,5 más una porque una de estas pequeñas bahías que está justo aquí en el frontal en la parte dentro de la caja soporta dos unidades de 3,5 y luego arriba tiene un anclaje donde puedes ponerle una de 3,5 o de 2,5 y luego detrás de la placa base tenemos las típicas plaquitas plásticas que ya son muy características de las H500 de DNC de XT que básicamente se desmontan pones el SSD y lo colocas. Por cierto, el embellecedor de la fuente de alimentación es completamente mallado lo cual quiere decir que esos SSDs los podemos colocar en la parte de atrás o también situarlos justo encima de este. Ya sabéis, si veis el vídeo de la caja antigua lo entenderéis perfectamente y si ya me seguís en el canal pues ya lo habréis visto en otras cajas de NSD XT por supuesto activarle la iluminación y el control de ventiladores en el CAM es muy sencillo muy fácil y lo que más me gusta de esta caja es que para lo pequeña que es que no me suelen gustar mucho las cajas pequeñas pero para lo pequeña que es la verdad es que el montaje es muy sencillo es decir el hueco de la fuente de alimentación es muy grande en sí hacer un montaje sobre estas cajas es bastante sencillo en eso yo creo que NSD XT ha acertado completamente por cierto estos chasis son bastante robustos o sea no tienen mucho pandeo como veis el metal está bastante bien y ahora lo que me vais a preguntar todos es ¿merece la pena esta caja? ¿no merece la pena? pues mirad chicos esta caja tiene un precio de entre 100 a 120 euros o sea hay un rango muy grande depende de la tienda en la que lo mires si te lo vienes a mirar así me vas a decir oye estos 100 euros merecen la pena por esta caja mirad la estética yo os lo he dicho muchas veces una caja tiene ciertas características que le hacen mejor que otra pero luego también es mucho un gusto particular si lo miramos desde el punto de vista de la estética la verdad es que está bastante bien el metal está bastante bien de calidad el acabado general también por cierto el panel de cristal templado esto es algo que solo usa NSD XT y es que nosotros solo tenemos un tornillo lo quitamos y aquí clac hay un clip pero es que se apoya sobre unas gomas para que no pique en el metal y se puede desmontar de una manera muy sencilla si nosotros tenemos en cuenta toda esa calidad de acabado tenemos en cuenta que viene con dos tiras LED tenemos en cuenta que tenemos esa caja con Deep Learning con aprendizaje profundo para poder controlar el sistema de ventilación y captar el sonido viene con los dos ventiladores incorporados pues yo creo que es un precio bastante aceptable sí que es cierto que es un poco cara esto no lo voy a negar es decir yo creo que esta caja si estuviera por 70 70 euros una cosita así 70, 75, 80 estaría genial pero hay que tener en cuenta que viene con cosas que otras marcas ni siquiera colocan es que si tú coges una caja normal de esta calidad la vas a coger por 70 euros le añades las tiras de iluminación LED le añades un controlador de ventiladores y demás pues ya pasas de los 100 euros entonces yo creo que en ese sentido sí que está bastante bien sé que no a todo el mundo le puede gustar el RGB habrá quien diga oye pues yo no la quiero con el RGB y demás pero bueno con respecto a la controladora de versión 2 debo decir que esta soporta hasta 4 tiras de iluminación LED en este caso pues tenemos una aquí arriba súper bien ensamblada y la otra de atrás podríamos colocarle dos más y permite el control de hasta 3 ventiladores de 10 vatios o sea serían unos 0,6 amperios por 12 voltios 0,6 0,7 amperios más que suficiente y los ventiladores que trae la misma caja pues se comportan bastante bien y ya está chicos no hay nada más que decir acerca de esta caja la verdad es que queda súper mona o sea estéticamente es una caja que al menos para mí para todos los que la quieran tener así simple en blanco y negro es preciosa pero es que encima es una caja que tiene una base para poder hacer moodings increíble en el canal ya lo hicimos creamos una caja del Apex Legend utilizando esta misma caja simplemente bueno la versión antigua simplemente colocándolo en unos vinidos y ya queda espectacular así que yo creo que en ese sentido cumple dos funciones bastante guapas y ya está chicos no hay nada más que decir espero que os haya gustado el vídeo si es así sabéis que podéis apoyarlo con un like compartirlo en las redes sociales o por supuesto sentiros libres de suscribiros al canal si todavía no lo estáis esto ha sido todo con esto me despido y hasta el próximo vídeo adiós y ya estáis